Paz es la primera paraguaya en formar parte de la Academia de los Oscars. Ella seguramente en algún momento te veremos allá también participando de esta gran ceremonia del cine del mundo. Es impresionante, ella tiene una carrera increíble. Ha hecho a Maca Paraguaya ejercicios de memoria que la han estrenado en festivales importantes en el mundo. Chicos, tranquilamente pueden preguntarse. Sí, Paz, justamente para saber un poco cómo se van a empezar a desarrollar. Estamos en un contexto súper particular en el mundo entero. Vos estás ahora en Brasil, estamos ahí sin saber todavía cuándo se van a llevar a cabo los Oscars del 2021, por ejemplo. Vos cómo te estás proyectando ahora mismo, qué te encontrás haciendo. Y también si tenés ya alguna idea de lo que está pasando ahí con la Academia y con su edición que está como en stand-by. Bueno, yo estoy acá haciendo el montaje de mi tercer largometraje. Vine en febrero. Tenía planeado volver a Paraguay en marzo, retornar en abril, quedarme hasta fines de mayo o junio. Y bueno, pasó todo esto. Me quedé acá. Tengo planeada mi vuelta ahora para el 10 de julio. Ojalá pueda retornar, porque intenté volver de otras maneras. Se cancelaban los vuelos o si no, eran muy complejos los vuelos. No me daba seguridad de no contagiarme. Me daba un poco de miedo. Y bueno, la verdad que creo que todos estamos como en un momento muy incierto, que no sabemos qué va a pasar. Y creo que es muy difícil planear algo a un mes. Así que planear lo que pasaría marzo del año que viene, creo que nadie sabe. Y que todos estamos como viviendo en una especie de día a día, ¿verdad? Paz, felicitar por este reconocimiento que te hace la Academia. Al mismo tiempo, seguramente consideras, creo yo, que están buscando tener tu visión, tu criterio, de acuerdo a esta rica variedad cinematográfica que tenemos aquí en la región y aportar también lo tuyo en cuanto a selecciones, ¿no? Mira, ojalá que sí, la verdad que sí, que eso me pone muy contenta también, ¿verdad? Y espero realmente poder aportar con mi mirada, que trata siempre, ojalá logre, ¿verdad? Trata siempre como de defender un cine latinoamericano, ¿verdad? Y de buscar nuestra voz siempre como algo principal. Paz, y vos sabes que ya se ha visto en estas últimas entregas de los Oscars de esto, ¿no? De poder abrirse un poco más, de tener a Parásitos una producción surcoreana que ha ganado. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber diversidad en los votantes, ¿no? No, netamente, que sean norteamericanos y que solo voten por producciones norteamericanas. Y ahora vamos a tener un peso más en Latinoamérica. Paz forma parte de unas 819 personas que se van a integrar por primera vez en la academia. Súper importante esto. Paz a tu nombre, luego está allá. Es un orgullo. Mira, entre los nombres de paz está entre, acá voy a nombrar algunas, está entre Yalitza Aparicio, por ejemplo, que también recibió esta misma invitación, ella recibió por Roma en su momento, Ana de Armas, Eva Longoria, o sea, un montón de, y por supuesto también otros grandes artistas. ¿Vos crees que esta es una gran oportunidad también para diversificar más y ampliar más el horizonte a la hora de nominar y premiar a los audiovisuales? Creo, pero claro, estoy segura de eso, porque creo que también nosotros vamos a estar como seguramente votando por películas con las que nos identificamos mucho más. Y pienso que es como una oportunidad para eso y también pienso que se abre una puerta para Paraguay, que no creo que quede algo que termina y empieza conmigo. Pero pienso también que es algo como que empieza a abrir un camino otra vez para Paraguay y eso es algo que me pone muy contenta. Y pienso que es real lo que decís, al diversificar quiénes son los miembros de la academia, se diversifican las miradas y eso también es como que hace que nosotros podamos tener una mayor visibilidad. Paz, justamente con respecto a eso que estás mencionando, de esa puerta que se abre también para el audiovisual paraguayo, que de hecho hace ya un par de años empezamos como a escalar de manera bastante impresionante en premiaciones internacionales, con las herederas también vimos ahí una cartelera bastante importante. Morgue está siendo estrenada en cines del mundo hoy en día. Veíamos el estreno en Taiwán con un montón de gente ahí viendo nuestras películas, nuestra producción paraguaya está como teniendo otro valor. Y realmente que vos integres ahora la Academia Cinematográfica de Hollywood es un orgullo enorme y quería saber justamente qué visión vos tenés para lo que se puede venir con eso y si de por ahí tenés ya algún colega conocido de la región que también ya esté integrando la academia. La verdad que yo sepa que quien integra la academia, sé que está Lucrecia Martel, una directora argentina muy conocida. Están también sus productores, Santiago Galelli, Benjamín Domenech, que yo sabía que estaban integrando. Bueno, Jordana Berg, que es la mujer con la que también estoy haciendo montaje. Jordana ya tiene una trayectoria muy importante. Después también la montajista Eduardo Costiño, Petra Costa, que estuvo también brasilera, que estuvo nominada de hecho con su película para documentales.